Hola futuras mamás, bienvenidas a esta guía esencial sobre alimentación durante el embarazo. Sé que es un momento emocionante, tal vez con un poco de nervios, lo cual es totalmente normal. Hoy vamos a aclarar las cosas de forma simple y directa. Comencemos. Primero, hablemos de los alimentos que debes evitar. Durante el primer trimestre del embarazo, es importantísimo evitar alimentos crudos o poco cocidos como el sushi, la carne poco hecha y los huevos pasados por agua. Estos pueden contener bacterias como la salmonela, el E. coli, la listeria o el toxoplasma, que son peligrosas para tu bebé en desarrollo. Con los lácteos, elige siempre productos pasteurizados. Los quesos blandos sin pasteurizar, como el brie o el camembert, pueden tener listeria, una bacteria que puede causar problemas graves. Ahora, cuidado con los pescados con alto contenido de mercurio, como el pez espada, el tiburón y el atún. El mercurio puede afectar el desarrollo cerebral de tu bebé. En su lugar, elige pescados bajos en mercurio como el salmón, la trucha y las sardinas. Sobre la cafeína, limítala a 200 miligramos al día, eso es como una taza de café. El exceso de cafeína se relaciona con un mayor riesgo de aborto espontáneo y bajo peso al nacer. Y no podemos olvidar el alcohol, que debe evitarse completamente durante todo el embarazo. Su consumo, puede provocar una serie de problemas graves conocidos como síndrome de alcoholismo fetal. Bien, ahora hablemos de los alimentos que son buenos para ti y tu bebé. Concéntrate en una dieta equilibrada, llena de frutas y verduras frescas. Estos alimentos están repletos de vitaminas y minerales esenciales, como el ácido fólico y el hierro, cruciales para el desarrollo de tu bebé. Las proteínas son súper importantes. Incluye carnes magras, pollo, pescado bajo en mercurio y fuentes vegetales de proteínas, como las legumbres y el tofu. No te olvides de los cereales integrales. Los cereales integrales, el arroz integral y la quinoa son opciones excelentes que te darán mucha energía. El calcio es fundamental para el desarrollo de los huesos y dientes de tu bebé. Incluye lácteos pasteurizados como el yogur, la leche y el queso en tu dieta. Si eres intolerante a la lactosa, las alternativas como la leche de almendras fortificada también son una buena opción. Por último, mantente hidratada. Beber suficiente agua es vital para la salud de ambos. Lleva siempre una botella de agua contigo. Y recuerda suscribirte a este tu canal para no perderte ninguna información importante para ti y tu bebé. ¡Muchas gracias! Recuerda que cada embarazo es único, así que consulta siempre con tu médico antes de hacer cambios importantes en tu alimentación. Espero que esta guía te haya sido útil. Cuídate mucho y disfruta de esta etapa tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver y si tienes preguntas no dudes en dejarlas en los comentarios. ¡Hasta la próxima familia!